Amigos, bienvenidos al programa Acordeo de Texas TV Show, su servidor Lupe Sainz Jr., aquí estoy una vez más con ustedes, traiendo el otro programa más de la serie de Acordeo de Texas, gracias a KNBA y de parte del South Texas Conjunto Association, le damos a ustedes la bienvenida a nuestro programa. Vamos a empezar hoy con una presentación del conjunto de los Fantasmas del Valle, y luego nos vamos así al CWB Catholic War Battle Hall por allá en Westlaco, allá en medio de Westlaco y Mercedes, allá por las 10.15, y vamos a platicar un poco con Don Hector Barón, el director general del conjunto Los Fantasmas del Valle. Y hablando de los Fantasmas del Valle, aquí está en medio para empezar este programa, y aquí nos vamos con el primer número de los Fantasmas del Valle. Vamos a darle la bienvenida a nuestro canal. Vamos a darle la bienvenida a nuestro canal. Vamos a darle la bienvenida a nuestro canal. ¡Aplausos! 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 Déjame verme en tus lindos ojitos, quiero mirarme cerquita de ti! Porque en mi pecho yo siento un tormento Desde el momento en que te conocí Desde hace tiempo yo quiero decirte No había encontrado la oportunidad Porque de cerca te veo tan bonita Dime en esta cita toda la verdad Que bonito es tener una cita Que bonito los besos que dan Para mi tú eres la más bonita Dime en esta cita toda la verdad Desde hace tiempo yo quiero decirte No había encontrado la oportunidad Porque de cerca te veo tan bonita Dime en esta cita toda la verdad Que bonito es tener una cita Que bonito los besos que dan Para mi tú eres la más bonita Dime en esta cita toda la verdad Amigos de Acordeón de Texas ¿Qué tal les pareció esa presentación De Los Fantasmas del Valle? El conjunto Ellos son de Mercedes, de Mercedes Texas Y hablando de Mercedes Aquí estamos hoy en este día Aquí en Hueslaco, Texas Entre medio de Hueslaco y Mercedes En un lugar conocido como el CWB O bien sea el Catholic War Veterans Hall Así como lo ven aquí ustedes ¿Verdad? Por la calle 1015 aquí en Hueslaco Y vamos a estar platicando hoy este día Con don Héctor Barón De los famosos Fantasmas del Valle Pero antes de platicar con él Vamos a continuar con la música De los Fantasmas Y enseguida regresamos con la Entrevista con don Héctor Que ya aquí está con ustedes ¿Verdad? Y vamos a ver primero este número Y ahorita regresamos Para platicar con él Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 Y gozo de alegría, un momento de tu amor Y gozo de alegría, un momento de tu amor Graciela, cielita, si me des tu querer La estrella más linda del cielo va a caer Tus ojos me miran y siento tu calor Y gozo de alegría, un momento de tu amor Y gozo de alegría, un momento de tu amor Graciela, cielita, si me des tu querer La estrella más linda del cielo va a caer Tus ojos me miran y siento tu calor Y gozo de alegría, un momento de tu amor Y gozo de alegría, un momento de tu amor Bueno pues amigos, como lo prometimos Le damos la bienvenida a Don Hector Barón El director del conjunto Los Fantasmas del Valle A quien ya vimos dos números, dos presentaciones Al empezar este programa, ¿verdad? Hector, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, bienvenido, gracias a Dios Aquí estamos empezando este año nuevo Hector, te queríamos preguntar ¿Cómo fue el nombre de tu conjunto Los Fantasmas del Valle? ¿Cómo se agarraron ese nombre? Ese nombre vino de la primera canción que hicimos La primera grabación que hicimos Se llama Mis Pasos Andarán Que se trata de un joven Una pareja, ¿verdad? Se muere el novio Y después de muerto se le aparece a la novia Y por eso, pues, ¿cómo le ponemos? Y a Alejandro Pérez, dijo, en paz descanse Dijo, pues, ponemos Los Fantasmas del Valle De ahí vino el nombre No por lo feo, no, no, no Pues, dígate que, si me han preguntado, ¿verdad? Dice, pregúntale a Héctor la otra vez que lo mire A ver cómo, cómo viene Ellos se llamaron que el conjunto de los fantasmas Los cucuis que le dicen mucho De Mis Pasos Andarán Ok, oye, y hablando de esto ¿Cuántos álbums llevan grabados ya los fantasmas? Ay, Lupe, pues Entre 40 y 45 Fíjate nomás, 40 y 45 álbums Hablando de LP De 8 tracks y tracks que se llamaban Que son ya cienes de canciones, ¿verdad? Oh, ya Oye, ¿cuál ha sido, todos tus números que has grabado ¿Cuál ha sido el más que te pide la gente? ¿Y por qué ha sido ese? ¿Qué eres tú? Pues, veo recuerdos Es una canción que nos ayudó bastante Es una canción de Ramón Medina Y me imagino que es por nostalgia, ¿verdad? La gente en la edad nuestra O más grandes Pues se acuerdan de los tiempos Que trabajábamos en la labor Bueno, ¿qué tal si vemos otro número? Para continuar con nuestra presentación De aquí desde el CWB Hall Vamos a ver la presentación Que es escrita por Don Ramón Medina, ¿verdad? Una selección muy popular Con nuestra gente del Valle Esta selección se llama Bellos Recuerdos Y aquí están una vez más Los Fantasmas del Valle Para todos ustedes Aún recuerdo Los años cuarentas Cuando con mis padres Piscaba el bodón Me levantaba Muy de mañanita A irnos temprano Para la labor Con el sereno De la madrugada La primer pesada Era la mejor Y entre todos juntos Hacíamos tres pacas Pa' cuando quería Calentar el sol Apenas seis años Tenía cumplidos Y yo no podía Las acarrastrar Pero yo quería Ayudarle a mis padres Con un costalito Me ponía a piscar A la menor goce Decía mi madre Vénganse mis hijos Vamos a comer Debajo del troque Comíamos todos Fríjoles, refritos Papas y café Ayer en el chapeño Estuvimos piscando Luego nos pasamos Para Robestán Ayer en Corpos Cristi Fue donde probamos El primer gemborgue Con severa Y aquellas barracas Después de la cena Salíamos todos Para descansar Unos platicando Y otros cantando Con un bajo viejo Para divagar Ya yo y mi padre Nos fuimos al pueblo Íbamos contentos Yo y mi papá Con una peseta Fuimos a las vistas Y hasta le llevamos Pa' con la mamá Ahora estoy solo Mis padres ya han ido Pero yo los traigo En mi corazón El sol y la luna Han sido testigos De cuando anduvimos Piscando algodón Los años cuarenta La época de oro Como los añoro Quisiera llorar Hoy solo han quedado Con bellos recuerdos De aquellos momentos Que no volverán Te pregunté que cuántos álbum Llevaría ¿Cuál es el más reciente álbum Que tiene usted? Acaba de salir uno Para el disco Rodej Una compañía de don Ramiro Cavazos Un saludo para él Y precisamente hablando De Ramón Medina Ahí en ese CD Vienen dos canciones De Ramón ¿Cuáles son? ¿No te acuerdas? Viene Qué ingratos son los hijos Qué ingratos son los hijos Y el anillo de mi boda Fíjense nomás Esa selección Qué ingratos son los hijos Es una selección muy bonita Muy bien escrita ¿Verdad? Ahorita la vamos a escuchar ¿Por qué me abandonaron? No sean tan ingratos ¿Qué voy a hacer yo solo? Encerrado en este cuarto Aquí no estoy a gusto Aquí me desespero Quiero ver a mis hijos Que hace mucho no los veo Ingratos son los hijos Cuando uno se hace viejo Se vuelven agresivos Nos pierden el respeto Al fin nos abandonan Se olvidan de nosotros Dicen que estamos viejos Dicen que estamos locos En donde están mis hijos En donde están mis nietos Mis ojos quieren verlos Aunque sea por un momento Aunque sea por un momento ¿Por qué me dejan solo? ¿Por qué no me visitan? Ahora que estoy viejo Ya no me necesitan Ingratos son los hijos Cuando uno se hace viejo Se vuelven agresivos Nos pierden el respeto Al fin nos abandonan En un maldito asilo Llévenme pa' mi casa Para morir tranquilo Música Música Bueno, ustedes han recibido Muchos reconocimientos también De varias organizaciones Como por ejemplo En 2002 Ustedes fueron conocidos Como el conjunto del año Del South Texas Good Association Lo reconocimos allá en Edinburgh ¿Verdad? En ese tiempo ¿Verdad? ¿Crees tú que Ustedes algún día Llegarán a ser reconocidos Como por los Grammys Como con Ramón Ayala Y tocarle Ese grupo ¿Verdad? Que los piden ¿Crees tú que el grupo Los Fantasmas Puede ser reconocido Algo así? ¿Quieres que te sea honesto? A lo más A lo claro Para mí lo que cuenta Es la gente Ok Para mí lo que cuenta Es que va uno A trabajar Y la gente Te reciba Bailen Se diviertan Eso es para mí Lo más importante ¿Quién escribe Tus canciones Más o menos? Pues Esas canciones De Ramón De Ramón Medina Este Pero Agarro Canciones viejas Que me gustan Que les puedo sacar partidos Ahora vamos Es una canción De otra gente También que no recuerdo Pero Si Una que otra mía También Pero Ando Ando Volando Bajo Mi amor Está por Lo suelo Y tú Tan alto Tan alto Mirando Mi Desconsuelo Sabiendo Que soy Un hombre Que está Muy lejos Del cielo Árbol De la Esperanza Que vive Solo En el Campo Tú Dime Si no Lo Olvido Tú Dime Si no Lo Aguanto Pero Esos Ojitos Tuyos Se Habrán De Llenar De Llanco Hoy Las nubes Me Traen Muy Loco Hoy Las nubes Me Van A Matar Yo Pa' Arriba Volteo Muy Poco De De Pa' Bajo No Sabes Mirar Música Yo no nací Pa' Pobre Me Me Gusta Todo Lo Bueno Y Tú Tendrás Que Quererme O En la Batalla Me Muero Pero Esa Boquita Tuya Me Habrá De Decir Te Quiero Hoy Hoy Las nubes Me Traen Muy Loco Hoy Las nubes Me Van A Matar Yo Pa' Arriba Volteo Muy Poco Tu Pa' Bajo No Sabes Mirar Música Música Que te parece Si vamonos para Edinburgh En el 2002 Cuando ustedes se presentaron Y fueron los ganadores Del conjunto de The Awards Ahí tocaron una selección Que se llama Amor de los dos Que te parece La presentamos de aquí Para que miren como Como los Fantasmas del Valle Eran el 2004 2002 Todavía son los mismos En el 2006 Y aquí van para adelante Para todos ustedes La presentación Para ver como van Los Fantasmas del Valle Aquí están para todos ustedes Venga El fuerte aplauso Para una de las tradiciones Del Valle Un grupo Un conjunto legendario Se llaman Los Fantasmas del Valle Quechuyo Vivir en el mundo Con una ilusión Es lo que esperanza Sufre el corazón Y de su vida Amor de los dos Perdón Tú me haces sufrir Ya lo pagarás Tú no tienes perdón Perdóname Si te he ofendido Perdóname Perdóname Ten compasión Mi vida es tu vida Amor de los dos Tú me haces sufrir, ya lo pagarás Tú no tienes perdón Perdóname si te he ofendido Perdóname, ten compasión Vida es tu vida, amor de los dos Tú me haces sufrir, ya lo pagarás Tú no tienes perdón Los Fantasmas del Valle Los Fantasmas del Valle han sido uno de los conjuntos más constantes, verdad Que existen hoy, que comenzaron y todavía existen Son los mismos músicos, además que hemos reemplazado nomás a la coordinista Que falleció Maikito, verdad Pero ahora traes al Ratney, verdad Y siempre han sido muy constantes ¿A qué se atreve esto? ¿A qué se lleva esto? Pues que es una combinación de todos los muchachos, verdad Que nos debemos sobrellevar uno al otro Es muy duro trabajar, como yo y Julián Yo y Julián ya somos como hermanos Como quien dice, ya tenemos cerca de 40 años trabajando juntos Y casi ahorita no hay un reto que dure tanta cena Como cantante, verdad, cantando juntos ¿Futuro Los Fantasmas, Héctor? ¿Cómo va? ¿Cómo la ves? Pues, seguir trabajando Aunque ya estamos un poquito cansados Pero necesitamos seguir trabajando Porque la gente nos está apoyando Y mientras que la gente nos apoye Nosotros vamos a seguir para adelante Bueno Héctor, muchas gracias por ver estar aquí con nosotros en este día En el South Texas Association KMVH Te desea a ti tu conjunto lo mejor Para que sigan dándole ganas con la música de conjunto regional Y los felicitamos y buena suerte Gracias A los Fantasmas del Valle Bueno, ¿qué tal? Si presentamos otro número más con los Fantasmas del Valle Y aquí está para todos ustedes, Héctor Muchas gracias por haber estado con nosotros Y continuamos con el programa Con millones de cosas Ella, la que hubiera amado tanto La que hechizó con música mi alma Ella, la que hechizó con música mi alma Y te pide con ternura que la olvide Que la olvide sin odio y sin llanto Y te pide con ternura que la olvide Que la olvide sin odio y sin llanto Tantas tumbas en el alma No sé Que soy yo, estoy tiendo Al dar Una más Una más en mis entrañas Bueno, pues gracias amigos a ustedes Porque nos acompañó este día En el programa de Acordeones de Texas TV Show Y ojalá que le haya gustado Nuestro programa este día Y para que vuelva otra vez el próximo domingo Una vez más aquí por esta estación Para presentarle otro programa más De Acordeones de Texas TV Show Gracias a KNBH TV Y a usted porque estuvo con otro este día Lo esperamos una vez más El próximo domingo Y lo dejamos con una polca Esta polca de los Fantasmas del Valle Featuring a Ratney Rodríguez en la acordeón Vámonos con esto Y gracias por habernos una vez más El próximo domingo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!